La Red Kips, na que ver Ese es el Janssen, una compañía familiar ¿Todavía sigues usando esas canastas que acumulan gérmenes y suciedad? Es hora de transformar tu inodoro Permíteme, adiós Ahora prueba esta tecnología La cobertura 360 de los discos adhesivos Pato Purific llega donde las canastas no Para prevenir manchas que pueden acumular gérmenes El futuro de la limpieza de tu inodoro ya está aquí Ese es el Janssen, una compañía familiar Podemos hacer un fuerte ¿Ves? Es una caja pero finge que es un fuerte Eso suena divertido Yo la quiero Listo es tú y prepara la cámara Oye yo sé que te animará No, no estoy de humor Brian ¿Estás seguro? Y sé que estás enojado conmigo Pero cuando veas a donde te llevo Vas a cambiar de opinión Sí, cómo no cambiar de opinión Padre de familia Todos los días Solo por La Red Kips Na que ver La Red Kips Na que ver